muy buenas para este segundo reportaje vamos a hacer aquí un mini reportaje de la plaza de toros el paso que se encuentra en alustante municipio cercano al pueblo de mi abuela y del cual pues he visto muchos carteles y me gustaba mucho hablar de este lugar por aquí la puerta de corrales donde embarcaban o devolvían siempre dejaban allí los toros los animales que fueran a sacar ya que en esta plaza se hacían ovilladas se hacían encierros de campo y bueno se hacían tipo de festejos aquí podemos ver pues taquillas podemos ver realmente que es una plaza pequeña pero es acogedora podemos ver ahora mismo pues un poquito del estado de abandono podemos ver algunas zarzas pero bueno realmente es una plaza que se utiliza para eso no para festejos taurinos alguna vez han hecho alguna novillada y como digo pues es una plaza de pueblo también podemos ver que no hay ni baldosas para los asientos porque a lo mejor son de madera y se pueden deteriorar o con las lluvias o con el tiempo por tanto pues a lo mejor por ese tipo de cosas pues posiblemente podemos decir que está como más abandonada se le ve como menos presencia más descuidada pero bueno simplemente decir esto aunque todas las plazas son iguales no todos los pueblos son iguales y pues este maldito virus nos ha condenado a muchas personas y a mucha gente incluso pues y bueno por último también decir que la plaza se reformó en el 2016 y que aproximadamente se hizo del 2000 en el 2005 y bueno pues ya está espero que les haya gustado este mini reportaje de otra plaza de todos esta vez un poquito más pequeña alustante muchas gracias por ver el vídeo y os espero en un próximo reportaje un próximo reportaje